Cúñata y miresa, juverán, por algo me me va Pucabe roren, bulliaco, emiren, de puyajai De pires acá, arair, juy, obe, bui, pa, mi, va Aner, aqua, asa, japote, ri, aqua, por ahí De la juja, mi corazón, bui, te huipura, hei, ho, que va Debe en huara y te tomo a gente que era de muangueco y mi Uraje y fue a fumo muy regu y vende bea furaje y va De cunu humi, aje chaga hui se mora el humi Música Nombrea se te hagan de hui se te neva Dica tu moa y marón de hui a niembuesarai Borai juañete ni por aca en dere añandu ba Upeis a rubi con dere aikondabe hai Nera angami se mituena sendi beareko ba De abakue mintie oñondi be se moiru mi ja Ka a rubi tu a be a etero amonye em ba Ambo gue hangwa senye a kerengi ma em ba seta Ambo gue hangwa senye a kerengi ma em ba seta